¿Por qué rezamos por los difuntos? La gente dice, ¿por qué rezar por los muertos? Ellos están en mejor lugar, o posiblemente ya están en el cielo. Todos queremos que nuestros familiares se vayan directo al cielo, pero la verdad es que nosotros no sabemos con seguridad a dónde se han ido. Pero, solo sabemos que hay tres lugares que nosotros los católicos creemos en su existencia. El cielo, el purgatorio y el infierno. Solo sabemos que en el cielo no puede haber imperfecciones, aunque sabemos que si llevamos una vida de acuerdo a la ley de Dios, muchos podemos no merecer el infierno. Pero aún así, necesitamos de la purificación antes de que podamos entrar en el cielo. Esto quiere decir que al morir, tenemos que pasar a través del estado que la iglesia llama purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Muchos lo describen como el fuego, el cual puede ser un fuego metafórico, ya que las almas en el purgatorio no tienen cuerpo. Pero lo que sí puede causarles un gran dolor es la separación de Dios. Pero también tienen el gozo de saber que van a entrar al cielo. Es por eso que rezamos e imploramos por ese ser querido nuestro que sufre en el purgatorio. Pero también podemos rezar por nosotros. ¡Qué buena falta nos hace! Hay tres estados de la iglesia. Los que estamos en la tierra, a lo que llamamos iglesia militante. A los que han muerto y están siendo purificados, a lo que llamamos iglesia purgante. Y por los que están en la iglesia con Dios, a lo cual se le llama iglesia triunfante. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros fieles difuntos? Por la caridad, estamos llamados a encomendar las almas de los fieles difuntos a la misericordia de Dios. Y orar mucho, pero mucho por ellos. Hay muchas maneras de hacerlo. Con nuestras oraciones. Ofreciendo misas. Dando limosnas. Ofreciendo obras piadosas. También, el visitar un cementerio. Mejor aún si es en el mes de noviembre, que es el mes de los difuntos y de las benditas ánimas del purgatorio. ¿Por qué no lo haces? Tómate tu tiempo, visita un cementerio. Reza un Padre Nuestro. Reza por ese difunto, aunque no lo conozcas. Pide por él. Visita una iglesia el 2 de noviembre. Reza un Padre Nuestro y el credo. Oras por ellos. Y tú ganas una indulgencia plenaria. Por cada vez que recites, dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Con esto, te ganas una indulgencia parcial. Nunca dejes de orar por los difuntos, porque puede haber un alma que mucho necesite de tu ayuda. Entérate que algún día nosotros mismos podríamos necesitar las oraciones de los vivos. Quienes van al cielo, al purgatorio o al infierno. Las personas que en vida hayan aceptado y correspondido al ofrecimiento de salvación y se hayan convertido a él, se dice que al morir, si se encuentran libre de pecado, se salvan y van directo al cielo. Se reúnen con nuestro Señor y comienzan una vida de gozo indescriptible. Bienaventurados los limpios de corazón, dice Jesús, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, versículo 8 Quienes hayan rechazado el ofrecimiento de salvación que Dios hace a todo mortal, o no se convirtieron mientras su alma estaba en el cuerpo, tendrán lo que ellos eligieron, tristemente el infierno, donde estarán separados de Dios por toda la eternidad. Y los que sirvieron al Señor, para que al morir no estén aún plenamente purificados de sus pecados, irán al purgatorio. Haya Dios en su misericordia infinita, purificará sus almas, y una vez limpios, podrán entrar al cielo. Y ya que no es posible que nada manchado por el pecado entre en la gloria, nada impuro entrará en ella. Apocalipsis 21, 27 ¿Para qué estamos en este mundo? La respuesta es clara, para conocer, amar y servir a Dios. Y por esto mismo, salvar nuestra alma, viviendo de acuerdo a la voluntad del Padre, bajo el ejemplo de Jesucristo su Hijo. Hermanos, nunca dejemos de orar por los difuntos, porque cuando una persona muere, ya no es capaz de hacer nada para ganar el cielo. Pero nosotros los vivos, sí podemos ofrecer obras y oraciones para que el difunto alcance la salvación. A estas oraciones se le llama sufragios. Y el mejor sufragio, es ofrecer la Santa Misa por los fieles difuntos. Nuestra oración por los muertos, no solo los ayuda a ellos, sino también a nosotros. Porque alcanzamos eficaz intercesión a nuestro favor. Los que ya están en el cielo, interceden por los que estamos en la tierra, para que tengamos la gracia de ser fieles a Dios y alcancemos la vida eterna. Gracias. Gracias.